Las etapas de plan de contingencia que tiene el hospital Isidro Ayora cumple hasta cuarta etapa dentro de la planificación. Sería la última etapa en pensar que el hospital se declare 100% COVID. De las cuatro etapas previstas en el plan de contingencia desde la semana anterior, se activó la segunda, con habilitación de una segunda planta para ese tipo de pacientes. En el tema de UDAD y cuidados intensivos, durante estas dos últimas semanas mantenemos los 12 pacientes con cuidados intensivos y en el área del primer piso también tenemos cuidado intermedio, actualmente con tres pacientes intubados. En total para pacientes estables hay 34 camas, de las cuales este miércoles estaban ocupadas 16. La etapa dos que comprende las 17 camas habilitadas para COVID, en el mismo segundo piso se encuentra el área de neonatología, centro obstétrico y la hospitalización de cirugía. Una tercera etapa se refiere a la habilitación de por lo menos 10 camas para cuidados intensivos, lo que determinaría algunos cambios. Sí, para ubicar cirugía con medicina interna en un solo piso y poder combinar el servicio, porque la demanda de pacientes tampoco es similar antes de la emergencia a lo que actualmente tenemos. Sería una tercera fase en la cual se implementaría el total al 100% del segundo piso para implementarlo a COVID, sin dejar de atender las patologías no COVID. Todo esto si es que se concreta a corto plazo el equipamiento que ofreció el Ministerio de Salud. Esta ampliación sería posible en UCI, ocupando el área de centro quirúrgico. La propuesta sería que nosotros como Hospital Isidro de Llora, mantengamos un equipo de médicos cirujanos que van a mantener los turnos igual internamente en el hospital, en el área no COVID, para diagnosticar correctamente al paciente que requiere una cirugía emergente, y otro porcentaje de médicos, enfermeras y auxiliares, ubicarlos en un hospital cantonal, para que esas cirugías se puedan realizar en un lugar muy aparte de nuestro hospital y evitar contaminaciones. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.